Música Hola amiguitos, buenos días. Amiguitas, amiguitos, ¿cómo están? Bueno, retomando a hacer mi video de nuevo. Sé que ya me he alejado un poco, ¿por qué? Porque estaba delicada de salud, pero ahora voy a retomar a hacer mis videos para ustedes para que puedan ver. Primeramente agradecer a todos ustedes, a los seguidores y también a Dios. Con bendición de Dios que ya estoy mejor y ya voy a hacer mis videos. Primeramente mira, les voy a enseñar que voy a hacer, nos hemos antojado hacer un guiso de haba y de alberga. El costume de parte de la sierra. Vamos a hacer de albergita y cuando en el campo cogimos albergitas verdes, cuando están dulces, recién así verdecitos, estos ya están maduros, pero así verdecitos, así cuando recién está comenzando, así lo pelas y es dulce. Y vamos a hacer así, esta con su cascarita. Esto le vamos a pelar así, mira, esto ya. Y vamos a pelar bastante toda esta partecita, las albergitas verdecitas, así con sus cascaritas. Esta partecita en la tela no se come porque es duro y se saca esto así. Y yo con mi abuelita, en parte de mi papá también se come esto, mira. Esto, la habita vamos a comer, mira, esta verdecito, así, todo con esta cascarita se pone. Y a algunos que está maduro, esto se lo saca así, ya un poco. Pero mayoría vamos a hacer con la cascarita todo y se llama tehte. Vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer tehte o tahwe, ¿no? Le dicen también en otros lugares que es este, creo que en Casmayo, por parte de mi abuelito, de mi papá, le dicen tehte. Parte de mi mamá también le dicen tehte o tahwe. Tahwe dicen vamos a moverlo. O tehte, vamos, tehte, o sea, vamos a dorarlo, ¿no? Entonces tenemos acá el albergita y la haba y acá tengo la cebollita en cuadritos y acá tengo pimienta comino, acá tengo el ajo y acá tengo el huacatay. Pero allá lo ponemos, este, hay silvestres que son del campo en el tiempo de lluvia, sale cuando está verdecito, sale parecido a este que se llama chichimpay o huacatay. Acá decimos huacatay, ¿no? Porque este es un poquito similar, pero tiene más fuerte aroma, creo que tiene, pero el chichimpay, pero es rico, tiene un aroma muy rico. Y ahora tenemos el queso. El queso se pone bastante en ese tahwe, en ese tehte, como chicles, como pizza, así, se pone bastante quesillo. Y acá tenemos la papa, está ya peladita, yungay. Otros le hacen zancochado y lo aplastan, pero yo lo voy a hacer a mi manera a cuadritos. Normal, lo puedes hacer a cuadritos o con zancochado, no sé la cosa. Y así que vamos a preparar todo lo que este vamos a almorzar hoy día, amiguitos. Gracias por seguirme, disculpan antes por no contestarles. Un fuerte abrazo y ya vamos a ver cómo le vamos a preparar a mi manera el tehte, el gran tehte hoy día para almorzar. Ya, amiguitos, vamos a comenzar a pelar ya cuando está listo para pelar y vamos a aderezar y les voy a enseñar cómo se hace. Este es muy fácil. Es guiso de haba en castellano, pero es tehte. Vamos a hacer la nuestra manera, nuestro tehte para comer. Y si es que quiere, pueden hacer con arrocito o pueden hacer mayoría, hacen sin arrocito allá en la sierra. Se come con choclo zancochado, con motecito. Ese es el platillo de las partes de la sierra, de nuestros costumbres. Y amiguitos, así que vamos a comenzar a pelar. Hasta luego. Bueno, amiguitos, ahora sí vamos a prepararnos tu picante, este, ¿cómo se llama? Nostoterte. Acá hay aceite ya, pero vamos a aumentar un poquito. Ya, ahora sí. Primeramente vamos a poner la cebolla. Vamos a dorarlas. Yo siempre hago mis cosas así de comida para enseñarles en leña, pero como recién acá en Lima, amiguitos, amiguitos, está comenzando a hacer la lluvia y las leñitas se han mojado para comprarlo. También mi cocinita, que me la he hecho, o sea, le llevo el viento del pechito y la ha mojado y también la leña, pues no prende, ¿no? Y entonces no lo estoy haciendo ahí, estoy haciendo en mi cocina, porque la comida sale con leña. Ahora vamos a poner el ajo. Yo siempre hago chancadito, como dice. Me encanta el ajo porque tiene más sabor, porque así licuado, se puede salir a puro, pero más es así que tú mismo lo preparas, ¿no? Esto va a dorar. Ahora vamos a poner pimienta comino, acá. Vamos a dorar con esto. Esto solamente se hace así blanquito, porque no se hace ni aderezo, nada que ver. Esto solamente cebolla, ajito, pimienta comino, nada más. Más que nada comino, lo que le da sabor. Bien rico. Y vamos a comer esto. Así que, amiguitos, este es fácil de preparar. El pechte o el takui, como le dicen. Bueno, este, nosotros comíamos en tiempo de febrero, cuando salen los habas verdes, los albergitas verdes que están, son dulcecitos. Y entonces lo traes, lo pelas, así como lo hemos pelado, así, con todos sus cositas, así, mira, con todo cascarita. Más o menos el habita es así verdecito, son verdecitos de este tipo. Entonces, albergita también. Y se lo, se come con todo cascarita. Sale y ya, pues, le da mucho sabor. Se come todo esto bueno. Y así tiene. Bueno, vamos a poner el agüita. Le puedes poner un... A ver, acá hay cinco de... Depende, tres cuartos de agua de jarrita. Aquí el deón, el bolsito. Acá le vas a echar la haba. Después la papa, que está pelada ya. Y el último toque es el queso. El queso y último conjunto con el queso es, le vas a poner guacatay picadito. Y ese es todo. Y se come con arroz o puede ser... Mira, nosotros vamos a hacer con arrocito. Ya, porque mis hijos no lo van a comer así nomás solo. Siempre comemos los peruanos con arroz. Y entonces, si esto se come en tiempo de febrero, cuando hay bastante verdecitos, lo aprovechan, sacamos bastante, comenzamos a pelarnos, hacemos un tertecito, ¿no? También algunos le combinan con un poquito de calabaza. Creo que he hecho una vez. Pero esto lo estoy haciendo solo. Esto se hace terte, así con sus... con estitos. Esto le da sabor. Bien rico es esto. A mí me encanta esta parte bastante, pero no había mucho para hacerlo. Pero sí, lo estoy haciendo a mis hijos. Le voy a comer natural, con bastante quesillo, queso y su papita cuadraditas. Y ahora vamos a ponerlo ya. Aquí hierba. Hace nuestro haba y su alberga. Vamos a hacer terte, terte, terte kuzunchi. Terte tamik kuzunkanam kuncha. Me estoy diciendo que vamos a hacer hoy día terte y vamos a comer terte. Así que, o tajwe, como dice. Ahí, ya. Ahí va a hervir. Y bueno, vamos a picar la papa y... Vamos a echarlo. Así que a mí. Bueno, para que hierva vamos a... Un poquito de agua vamos a cortar. Ya. Ahí mira. Y le vas a... Si tú quieres, pues, no es aguado, tampoco va a ser bastante como sopa. Así nomás. Que tape un poquito, ahí le vas a taparlo. Y ya para cuando hierva le pones papa. Y si pone un poquito falta agüita, le pones agüita, ¿no? Que sea medio jugosito, así. Ahora como la van a ver, ¿no? Cómo va a salir. Y amiguitos, aquí hierva, vamos a poner la papa. Mientras tanto vamos a picando la papita en cuadraditos, así como para caucao. Así. Ya. Y le vamos a echar eso al... Ahorita mismo que comience a hervir para que comience a hervir juntos. Y entonces esto, se zancuchan juntos la papita y le va a dar eso. Después le pones salsita. Ya. Y no se pone aginomoto. ¿Por qué? Porque le va a cambiar el sabor. Ya. Y más es quesillo, ¿no? Así bastante papita. Y eso se llama terte. Esta papita yo he traído todavía de Vilcas Huamán, de Pomatambo, de Colpapampa. Así poquito he viajado por allá, más o menos unos 15 días. Así 15 días estaba allá. Porque realmente yo todavía no salgo mucho porque estoy mal de los pies. Ya estoy con terapia, mejorando. Ya estoy caminando. Pero no me puedo arriesgar todavía salir así, correr, cosas así. Pero tenía que ir por emergencia porque uno de mis hermanos fallecieron. Y tenía que ir, ¿no? Era apuro con mi mamita. Y así que yo estaba ahí. A veces aún no sabe cuándo nos vamos a ir. Cuando dice Diosito, nos tenemos que ir, tenemos que irnos. Bueno, yo tengo dos hermanos queridos que están en el cielo, que me ven, me cuidan. Y así que, amiguitos, así es el destino. Cuando Diosito dice, nos vamos. A veces tenemos que cuidarnos. Accidentes pasan, pueden pasar muchas cosas. Así que bendiciones para todos mis seguidores. Les quiero mucho. Bueno, amiguitos, a ver. Esta papita está picada. Este de las sierras es más rico porque ese es natural. Ellos sembraban natural porque no era para vender, pero era para comer. Y bueno, me lo regalaron. Ya voy a ir estos días con mi hijo. Voy a ver cómo están las cosas. Así que, amiguitos, a ver, vamos a ver si está hirviendo. Todavía no. Vamos a dejar un poquito que hierva. Un hervor. Ahí vamos a poner la papa. Amiguitos, ya venimos. Ahora, amiguitos, vamos a... Mira, ya está hirviendo. ¡Qué rico! Pero tiene un aroma rico, este... Combinado con alberjita, con haba. De verdad me hace recordar en la sierra cuando íbamos. Yo cuando sembraba me comía siempre mi carne. Ahora vamos a poner la papa. Y vamos a combinarlo con... Cuando ya está listo, cocido todo, vamos a hacerle con guiso. En el guiso vamos a ponerlo, este, queso. Cachipa, decimos en la sierra nosotros en Mayacucho. O a manga, decimos cachipa. Así lo siempre lo hemos conocido, pero... Quesillo, cachipa, queso es lo mismo, ¿no? Así que, amiguitos, vamos a hacer nuestro teste... De... De haba y de alberjita. Como los costumes de los abuelos, de los tatarazabuelos. Cuando ellos comían su segundito, querían prepararlo. Preparaban así, pues, porque... Hace tiempo, pues, no había arroz. Arroz había, pues, era lujo comer arroz, ¿no? Pero por eso que ellos más natural comían antes, así. Pero ahora ya no quieren ni comer, pero yo sé que mis amiguitas, amiguitas que son de parte de Vilcas, de Astaña, Pomatampo, Volcapampa, saben de qué estoy hablando, de que cómo han comido Pampacangallo, Vilcas Guamá, mira. Este es un combinación así. Por eso le dicen jaigüe, porque tajüe, dicen, porque estás moviendo esto. En quechua es tajüe, no tajüe y curuzo. Bueno, ya, ahora vamos a dejarlo aquí hierva. Va a zancocharse todo. Ahí vamos a poner queso y salsito y su wakata. Y como, qué rico, con su arrocito. O si no, se pone en la sierra, en parte de la chacra, se come esto con choclo. Como ese tiempo hay choclo. Choclitos, zancochas, ay, qué rico, con su choclito. Y ya no, ya. Así que, amiguitos, vamos a dejar que se zancoche y ya vamos a ver cómo quiera, ya. Bueno, amiguitos, miren, ya está listo ya. Así es el guisito. El, el, como se llama, terte, terte picante. De albeja y de haba. Tertecito ya está listo. Ahora vamos a comer el queso. Mi mano está limpia, así se aplasta. Todo el queso, así. Tienes que combinar bastante el quesito. Tienes que combinar bastante el quesito. Vamos a dejar hierba un rato. Así es. El terte. Mi abuelita cuando hacía eso le ponía chichimpay y queso. Y decía, el queso de allá, ¿cómo lo hacen? Quesillo sin sal, le guardan. Y dicen, puch joquisillo. Puch joquisillo se llama que es quesillo fresco, le guardan sin sal, así aparte para hacer este guiso. Para este terte. Puch joquisillo, o sea, puch jo es medio vinagrado, ¿no? Que está medio vinagrado, se comienza a hinchar, así como medio ponzoñoso. Entonces, puch joquisillo, tanqui, tanqui, o sea, bastante quesillo, ¿no? Que se le ponen, así, mira. Quierva y ya. Quesillo bastante. Así que voy a aumentarle para que puedan comer mis hijas bastante. Para que se puedan comer ellos, pues si no, no le van a comer. Ay, mira, ¿qué será eso? Ya está. Ese quesillo cuando tú le pones a este guiso, cuando tú le metes el cucharón, sale así, como chicle, ya. Pero este quesillo es de acá de Lima, no sé de dónde será, pero ya, pues ya tenemos que ver también. Listo, así está. Qué rico. Ahora nos va, echamos el guacatay. Ya está, listo. Ese es todo, amiguitos. Ahora sí que van a degustar. Si les ha gustado, es fácil de preparar. Mira, está riquísimo. Mmm, qué rico huele. Así que puedes comer con choclitos ancochados o puedes comer con arrocito. Voy a servirlo. Mira, amiguitos, ya está listo todo, mira. Bastante quesito. Mira, se parece que quesito se hace. Mmm. Qué rico. Y ahora vamos a servir con un poquito de arroz para mostrarles si ustedes quieren. Sí, normal puedes comer con arroz, ¿no? Como no hay choclo. No he traído choclo, está caro creo. Y así que vamos a poner este arrocito. Bueno, vamos a servirle este con un poquito de arroz. Ahora nos tutejte. Mmm, qué rico. Antójanse, amiguitas, amiguitos, que son parte de la sierra. Yo pienso que esto hacen en todo sitio, pero diferentes formas, ¿no? Yo estoy haciendo formas de que yo he visto, he comido en las partes de la sierra de Huamanga o Vilcas Huamanga. No es que yo digo que es de ahí nomás, pero es lo que he visto en mis costumbres de mi mamá y de mis abuelas, ¿no? Entonces yo estoy haciendo eso. Así que, amiguitos, vamos a desgustar. A ver si les ha gustado. Este es el platillo terte de la sierra. Se come sin arrocito, con choclito. Pero le estoy poniendo... Y te puedes comer con arroz, no hay ningún problema. Depende de uno, ¿no? Yo sé que los amiguitos que conocen de este costumbre dirán, pues no, ¿por qué no se pone arroz? Pero es normal, ¿no? Que si tú quieres mayoría comen arroz en el pueblo, en el campo también. Así que, mira, este es el platillo de la parte de la sierra de Vilcahuamanga, de Pomatango, de todos sitios de la sierra, ¿no? Así que, si les ha gustado, pónganme like, suscríbanse, por favor, para seguirlo, para que enseñemos otro platillo. Voy a preparar también mañana, así que les voy a ponerle... Si les ha gustado o que hay comentarios y pongan like, amiguitos. Gracias por su tiempo y también por seguirme. Suscríbanse, amiguitos, si me ayudan bastante para... Si quieren recuperarme todo esto. Y, amiguitos, hasta luego. ¡Buenos!